¡Hola carameletes! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Ponte un poquito para allá! ¡Ponte un poquito para allá! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Hala! Bueno, te voy a poner el micro aquí. ¡Venga! ¡Venga! Pues bienvenidos a nuestra sección de dulces barbillásticos! ¡Sí! ¡Ya toca! Y bueno, pues decir que antes de nada, que cuando ellos vean este vídeo, nosotros estaremos... Estaremos en el salón. En el salón del manga y estaremos ahí en la quedada, porque lo veréis el sábado. Por la mañana. Por la mañana y nosotros estaremos ya de... estamos a punto de marcharnos. Estaremos de fiestiqui y por ahí en el salón. Veremos a ver qué tal, a ver qué tal. Llevamos dos días en el salón, eh. Llevamos el... Y ya se empieza a notar el cansancio. Sí, empezamos el cansancio y todavía empieza lo fuerte que es mañana. O sea, bueno, mañana no. O sea, cuando ellos vean el vídeo, ¿vale? Ya me he liado ahí con el tiempo de los vídeos, de cuándo... Ya me he liado. Coge el de Lorian y venga, de vuelta al pasado futuro. Pues eso, que lo fuerte viene en la quedada y vamos dentro de breve para allá, para allá. Venga, ¿qué país toca hoy? Hoy nos toca... ¿A qué me invitas hoy? A Colombia. Me pagas tú, ¿no? Sí, ya está todo pagado. Bueno, pues eso, nos toca... Colombia. Vamos a viajar a Colombia, eh. Nuestra cosa ahí... Tenemos varias cositas, eh. Y de decir que, bueno, que esto es para el sábado y el domingo también tenemos dulces de perdiásticos, ¿no? Sí, pero otros. ¿Otro país? ¿Cuál? Pues seguramente repitamos Japón, que tenemos ahí muchas cositas que nos han enviado. Sí, que habíamos dicho que habíamos... Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, que no se sabe, no se sabe. Pues venga, pues venga, Colombia. ¿Qué tenemos aquí para probar? Yo veo aquí unas cuantas cositas. Bueno, vamos a hacer presentación, ¿vale? Yo tengo que... Esto me ha molado. ¿Esto qué es? A ver... Estos son zumos. Zumo... Bueno, zumo... Bebida refrescante. Esta es de sabor mora. Vale. Y esta es... Yo no sé lo que es esto. De sabor lulo. Bebida refrescante zumo de... Lulo. Lulo. Te estoy diciendo sabor lulo. Vale, pero yo es que nunca sé lo... Yo no sé lo que es un lulo. Yo tampoco sé lo que es un lulo. Y no sé lo que sabe un lulo. Tampoco. Las tenemos fresquitas porque... Si tenemos ahí suscriptores y amigos que nos vean desde Colombia... Nos dirán lo que es un lulo. Un lulo. O no tiene por qué se colampiar. Igual es una fruta que se toma por allí. Aquí hay una foto. Vale. Como un tomate. Y tiene pinta de tomate. Vale. Tomate verde. A ver si... A mí no me das tumo de tomate, ¿eh? Pero no sabemos a qué sabe. Pues eso. Que seguramente... Yo personalmente no conozco lo que es un lulo. Yo tampoco. Pero ahí vamos a... Seguramente que alguien nos diga... Ah, lulo sexto. No sé qué. Tampoco sabíamos lo que era el tamarindo y ya lo descubrimos. Vale. Seguimos. Estoy mono, ¿no? Sí. O sea... Que se ha cortado el pelito. Y a ver, ¿vita? Y va a estar guapo en el salón. Voy a llegar contigo. Bueno. No te enrolles y vamos a seguir presentando los dultes. Vale. Eso es lo que veníamos a hacer aquí. Que no me acordaba que veníamos a hacer aquí. Nucita. Nucita. Que es... Supongo que chela como... Esto no es Nutella. Sí. Bueno, como tiene pinta de que se parece a nuestra nocilla de aquí de España. Nutella es otra marca. Vale. Nutella y Nutella es otra marca. Lo que pasa es que esto es de leche, chocolate y nueces. Y nueces. Ah, eso es distinto. Y nueces avellanas. Esto es distinto. Nutella tiene buena pinta. Esto creo que me va a gustar. Así que me lo voy a guardar yo por aquí. Bueno. A ver. ¿Eso qué es? Tenemos esto. Que se llama bocadillo rojo. O nos han dicho que se llama bocadillo rojo. Tiene pinta como de dulce de membrillo. Bueno. No lo sé. Ya veremos. Ya estamos. Eso ya no me convence tanto. Ya no me convence tanto. Vamos a ver. ¿Qué más ya tenemos? También tenemos... Barrilete. Estos caramelos que se llaman barrilete. Barrilete. Eso tiene buena nombre. ¿Me recuerda a unos caramelos que comía yo cuando era más pequeño? No. Palotes no. Se llamaban barriletes. Eran así chiquititos. Rosas. Una bolsita. Algunos seguramente que lo conocen. Que estaban riquísimos. Y yo me estaba enganchado a esos caramelos. Bueno. Iba al kiosco y... Dámelo hoy cuántos barriletes. Y me llevaba ahí... También tenemos... Eh... Supercoco este. El turrón Supercoco. Coco. Que según dice aquí es el turrón con mucho coco. El coco no me gusta. Bueno. El coco no me gusta. Tú lo puedes probar tú si quieres. ¿Vale? Vale. Yo prometo que lo probaré también. Tenemos esta chocolatina. Chocolatina Jet. Esto tiene que estar bueno en el chocolate. Digo yo. Te cambio el coco por eso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Tenemos esto. Esto que son quipitos. Quipitos pop. Quipitos pop. Y según nos dice aquí es dulce con leche en polvo. ¿Pica pica de toda la vida? Sí. Pero eso de leche en polvo no lo sé. No lo sé. Bueno. Habrá que... Y... Hace cositas. No dejas tonterías. Y esto. Esto le tiene que gustar mucho a Edu porque si no recuerdo mal o si no he leído mal es como el dulce de leche pero se llama arequipe. Esto. Tú sabes cómo sabe el dulce de leche ¿no? Tú esto no tienes que probarlo ¿no? Mío. No te voy a dar. Muy bien. Bueno. ¿Quieres un poco? Sí. Quiero un poquito. Coge. ¡Hombre! ¿Dónde va? Aquí. Aquí. Coge ya. A ver. ¿Por qué quieres empezar? Por lo que menos probabilidades tiene que te guste. Bueno. Pues vamos a empezar con el bocadito. Sí. Que tenemos ahí. Sí. Tenemos dos. Pues encima. Hay un lado. Yo lo abro. Yo lo abro. Yo lo abro. Yo abro esto. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo huele? Nada. Ah. Vale. Ah. Pero vamos a abrir los dos. Sí. Total. Encima está como cristalizado. Sí. Tiene como aziquitas. Bueno. Pues aquí tenemos. A ver. No sé que no huele a nada. A ver. Pero no se habría de decir a qué huele. Bueno. Vamos a dar un mordisquito poquitito. Venga. Vamos allá. No tiene buena pinta. A mí me gusta. Pero me recuerda quizá un poco al tamarindo. No sé si se ve al tamarindo. No. Tiene un sabor al final. Deja un sabor. No es tanto. Parece esto. No se habría de decir además a qué sabe. Sí. Me sabe un poco como al higo este desecado de Navidad. Al higo de... Bueno. Es que es muy dulce. Muy dulce. Pan de higo. ¿Qué refieres? No es pan de higo. No. Es la fruta del higo. Pero desecada. Y azucarada. A mí como no me gustan los higos. No me gusta el sabor. Al igual a ti te gusta. A mí personalmente no. No me gusta. Empezamos bien. Empezamos bien. No. A ver. De momento se queda para ahí intermedio. Espera. No es para decir. Eh. Qué malo está. No. A ver. Pero no me... A mí personalmente no me gusta el sabor. Que no identificamos y que nos resulta un poco raro. Y encima ahora me deja sabor como cuando te levantas por la mañana y tienes que lavarte los... Sí. Antes de lavarte los dientes por la mañana. Sí. Pues me ha dejado ese sabor en la boca. O sea. Ahora te hago así. Hombre. ¿Me das un beso? Te voy a... Deja un poco áspero, ¿no? Sí. Ahora no sé cómo me... ¿Me das un beso? Ay. ¿De verdad? ¿Cómo se va a por las ramas este chico? O sea. No. Lo digo para echar el tal aliento. Pues eso. Tengo la sensación de... Como si... Como me hubiera levantado recién levantado de... De la cama. Antes de lavarse los dientes. Que hay que hacerlo para no tener mal aliento ni nada. Pues hay que... Que tal. Y... Aquí ya de dulces a consejos de higiene. Bueno, venga. Que quiero quitarme este sabor. Mira. Vamos a... Esto que tampoco creo que me guste. El super coco. El super coco que tenemos aquí. A ver. También hay que abrir los dos. A ver. A ver. Si no nos gustan... No nos gustan. Estén abiertos. Hola. Bueno. Pues eso. Vamos a abrir el super coco. Que tenemoslo aquí. Pues tiene la misma pinta. Tiene también pinta de... De guarrada. De... O sea... No es... A ver. No se ve muy bien. Pero parece como que lleva trocitos o algo por dentro. El coco. Y esto es... Bueno. Pues es como también... Marroncete. Así como un tofe. No veo mi mano ahí. ¿Dónde está mi mano? Mira. Si tuviéramos leche. Cha, cha, cha. Huele bien. Huele a coco dulce. A ver. Hostia. Que está durísimo. Está duro. Sabe a coco. Sabe a coco dulce. También me gusta el coco. Hostia. A ver. Toma. Toma. No, pero como. Te lo prometo. Vale. Sabe mucho a coco. A él no le gusta el coco. A mí sí me gusta el coco. A quien le gusta el coco. Está muy bueno. Para quien no le gusta el coco. Pues no. Ya lo veis. Pobrecito. A mí no me invites para estas cosas, hombre. Sí, pero que me quieres quitar toda la equipe. A mí me gusta. Pues para ti todo. Te lo regalo. Coco. Dulce. Muy rico. Para quien le gusta el coco. Si no te gusta el coco, no te gustará. Bueno, ya lo dice. Ya lo dice. Turrón de súper coco. A ver si es un poco pengosillo, eh. Bueno, ya está. Venga. Siguiente. Vamos a ver. A ver. A mí este me ha gustado. Porque me gusta el coco. Venga. Vamos con el barrilete. Ah, bueno. Vamos a probar el barrilete. Que por lo menos tiene punta de... Me hace gracia el nombre. Toma. Uy, que esto es durísimo. Ah, no. Es como un palote. A ver. Aquí ponen. Caramelo blando, masticable, sabor fruta. A ver. A ver. Yo no tengo aquí el coco. Es que... Ah, mira. Que... Que... Mira, mira. Aquí tenemos el... Esto. Tiene aquí amarillo, rojo y verdaco. Ahí lo tenemos. Verde. No me... No digo qué tipo de verde es. Pero tiene... La pinta me gusta. La pinta me gusta. O sea que... En ese aspecto... Está bien. Está bien. A ver. Ahora. Veamos. Voy a probarlo. Está duro. Ah, huele a chicle. Me gusta. Sabe como... Como los parecidos. No, no, no. No igual. Pero... Como los... Pero pico... ¿Cómo se llama? Pero pico pasa no. Como los... El pico dulce. El pico dulce. Mmm. Este... Este me da... Pero... Viene así como un toque de chicle. ¿Este te gusta? Como yo te he dado el supercoco. Este me lo voy a quedar para mí. ¿Vale? Aquí... Intercambio de... El meloquito así con toda la cara. Ahí. Y este te lo he dado por el supercoco. Vale, vale. ¿Eh? Y este... Te lo he dado por el supercoco. Y luego... A mí me gusta. Voy a ver una película y me guardo los dulces. Ahí. Tengo por ahí también unos alfajores. ¿Qué? Casi se me sale. ¿Eh? Lo estaba masticando y casi se me escapa. No, qué más rana eres. No, cómo hacer reír. Ja, ja, ja. Bueno. Bueno. ¿Qué más? Este sí te ha gustado, ¿no? Este no me ha gustado. No, está aquí. Ah, estoy buscando. Estoy buscando. Bueno. Vamos el dulo. Venga. A ver. Vamos a probar el dulo. Tenemos que haberlo probado por el día porque tenemos la boca dulce. Bueno. No sé si hay que removerlo, ¿no? Sí, hay que removerlo por si acaso. Pero, a ver. No tiene aquí... Abre fácil. A prueba de niños. O sea, a prueba de mí. A prueba de dulce. Si está a prueba de niños, para que no lo abran los niños, a prueba de mí. Dame. Ah, espera, ya está, ya está. Ahora, ha salido volando. Pues eso. Está a prueba de niños, por lo tanto, a prueba de edu. Vamos a ver a qué sabe el lulo. ¿Qué? No pone que sea con gas. Sí, pero ya sabes que yo le... Mira, ya se me han quitado las ganas de... A ver, dime qué te huele esto y luego te digo lo que me he imaginado yo. Ahora, ¿qué te huele? Todo lo que sea verde es... Ah, ¿qué te huele? Tú huele, huele. A kiwi. A kiwi. Pues a mí no me he imaginado, güey. Yo he estado pensando en otra cosa. Me huele a kiwi. Ah, pues, venga, tira ahí. A mí el kiwi tampoco me gusta. Así que te va a gustar. Pues aquí tenemos... La pinta no es buena. Tiene aquí un amarillento... A ver, el color verde siempre hace que las cosas parezcan raras. A ver, vamos allá, ¿eh? Vamos allá. A vuestra salud. Joder. Si no, es un sabor raro. Ya no tiene nada. A kiwi. A kiwi. Lo más parecido es kiwi. No sé exactamente el sabor del kiwi, pero... Si os gusta el kiwi, esto os gustará. Voy a probar por tercera vez. Voy a dar una oportunidad, vamos. No, sabe parecido al kiwi. Es que a mí no me gusta el kiwi tampoco. Pues entonces no te va a gustar por mucho que lo bebas. Pues mira, creo que esto te lo... Tómalo, seguro para ti. También para mí, ¿no? Pero yo es que... A ver. Has traído... Bueno, sí, me has traído esto. Esto me has traído que me ha gustado. ¿Qué más me ha gustado? A ver, toma, cierra. Cierra la botellica. Eso tampoco me ha gustado. Eso tampoco me ha gustado. Esto que es para traerme aquí para amargarme, ¿no? Dices, toma dulces. Toma dulces y yo estoy feliz. Y salgo de aquí. Vale. Lo he dicho. ¿A quien le gusta el kiwi? Esto le gustará, vamos a ponerlo. Le gustará. Bueno, a mí me gustan las moras. Este sabor de mora. Igual me gusta también. Vale. Vale. A ver. A mí me ha gustado el zumete este. ¿Probamos otro zumo? Bueno. Sí, vamos a probar el... Venga. Ahí le he gustado. Yo personalmente... Me voy a guardar lo que es... Se me ha escapado. O sea, se me ha escapado ahí el... A veces pasa. Del zumete. Del zumete. Del zumete. A veces pasa. Yo intentaba disimularlo, pero ya se ha reído. A veces eso. A veces eso. De zumete se queda aire y ya está. Bueno. ¿Qué puede ser? A ver. Ya te he dicho que está a prueba de niños. Me cago en la mar. Está a prueba de Edus. Está a prueba de Edus. A ver. Aquí. No, Edus no. De mí. Está a prueba de mí. Venga. Vamos allá. Sabor mora. Sabor mora. Pues a mí el lulo me ha gustado. Es que si os fijáis, para poder abrir, no uso el dedo porque este me... Ahí está. Ahí está. Venga. Vamos a ver. Uy. Este me gusta más. Este ya el olor... Este olor ya me ha gustado más. Ah, sí. Huele a mora. Sí. Este ya me ha gustado más. Vamos a ver. Un chorrito. El color... Pues a mora. Bueno, pues color morica. Morica. Y aquí tenemos el envase que no lo enseñamos bien antes. Ahí tenemos. Vale. Ahí. Morica. Uy. Me ha dado hipo. Ahora con hipo. Ahora con hipo. Pues estamos locas porque tiene un hipo que no veas... Nunca lo habéis visto. Está bien. Es que la asusta hoy. Este ya me gusta más. ¿Lo ves? Hay la sensación de que no tiene azúcar añadido. O sí, azúcar pulpa de mora. Pero está bien. Yo pensé que iba a ser dulzón, dulzón, dulzón. Sí, pero no. No dulce. Bueno, esto también me gusta. Vale. Esto es agradable. Sí, señor. El otro, a ver. El otro también está agradable. El del uno no es desagradable. Lo que pasa es que a mí, para mí, mi gusto... No. Mi gusto no. Lo he dicho. El del lulo. Si os gusta el kiwi, el del lulo os gustará. Os gustará. Porque tiene un sabor muy parecido. Vale. Pues ahí está. Este me ha gustado. Este me ha gustado. O sea, que este se podría guardar para ahí. Vamos a dejarlo aquí. Guardar para ahí. O sea, cuando dice... Este se podría guardar para ahí. Este me lo guardo para mí. O sea, a ver. Yo te regalo el lulo. Que te gusta ahí el lulo. A ver, ¿qué más? A ver. Vamos a ver. A ver. Venga, los polvitos. Que tengo curiosidad de... Los polvitos. Pues ahora toca el... Los quipitos pop. Los quipitos pop. Yo qué chamba. A ver. A ver. Yo me voy a secar un poco los morretes. Uy. ¿Esto cómo se come tú? Que soy muy fisna. No sé si te digo cómo se come. ¿Cómo se come? Me ha enseñado la cámara. A ver si lo pueden ver. A ver. Son... No sé si se ve. Polvo, polvo. Polvitos. Polvitos. No, se come así. Bueno, en realidad se come así. Te lo echas directamente a la boca. Pero bueno. Esos monstruos polvitines. Es que se echa directamente a la boca. Ah, sí, chisporrotea. Ya verás. Se nos va a atragantar aquí. Anda, después con los pica-pica. Pero no son como los pica-pica de aquí que pican. No. Es como si fuera dulce de leche. Sabor de un poquito de dulce de leche. Sí. Pero en polvo. Mmm, está rico, ¿eh? Habría que comprar más de estos. Y chisporrotea. Sí, sí, tiene sabor. No sé si se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Sí, sí, lo escucho de aquí. Son como el pica-pica de aquí. Pero sabor... No me esperaba yo este sabor. Yo tampoco. No me esperaba que supiera así como a dulce de leche. ¿Quieres más? No, para ti. Venga. Que sé que te gusta. Ahí está. ¿Qué dedico? Como un niño. Yo sí me como. ¿Qué? ¿Escurrimos al paquete? No, si te veo, tengo aquí. Déjalo aquí. Déjalo aquí. Venga va, pues nos quedan la chocolatina, la nusita y el arequipe. Este ya me encargo de probarlo. Ya ya me encargo de probarlo. Que tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué quieres probar de aquí? Venga, vamos a probar la nusita. Vamos a probar la nusita que tiene, es muy mona la chiquilla esta. La ardillita. La ardilla, el Kirby este. ¿El Kirby? El Kirby, el Kirby, el Kirby, será chifo y chob. Bueno, pues ya está. ¿Y de dónde? ¿Has mostrado la cuchara? Sí, me has traído unas cucharitas aquí. ¿Has mostrado la cuchara? Nocilla, me se llama nocilla. A ver, vamos a probar la parte de... Bueno, pues lo he dicho. Aquí, la nocilla de España, Nutella es más internacional, pero es francesa, la empresa Nutella. Es con avellanas. Esto es con nueces, está muy rico. La parte blanca me gusta. Y la otra me recuerda la misma, la de aquí. Una crema de cacao, que untada en pan tiene que estar de muerde. Sí, señor. Pues bueno, a cortarme... Oye, pero... ¿Qué? A ver, cuando vienen de dos sabores es para que los mezcles. Ya se ha comido toda la parte blanca. Mentira. Mira, mira, todavía... Bueno, ahí un poquito. ¿Eh? Aquí todavía puedes hurgar un poco. Ah, sí, sí, puedes hurgar, ¿no? Ay, 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 ay. Mira, mira. Será posible. Toma. No quiero, déjame. No, vea, que te doy yo. Venga, un avión. No, que no quiero. Un avión, venga. No, para ti, para ti, no quiero chocolate. No, no. Pues ha te rizado en mi boca. ¿Te has quedado sin ir? ¿Qué? 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 Bueno, pues mientras... Tú termina de comérsela a la chiquitita, ¿no? La terrenita de nozita. De nozita. ¿Qué está aquí? No me deja disfrutar, coño. Vamos a abrir aquí la chocolatina Jet. De verdad, me gustaría invitaros. Pero se la ha comido toda. No, hombre, pero algún día me gustaría tenerlos aquí invitados en dulces barbillásticos. A todos, ¿eh? A todos. No entraríamos aquí en la habitación, pero... Pero... Por turnos. Vamos por turnos. Aquí nos dice... A ver. Doscientos... A ver. Planeta sorprendente. Doscientos treinta y tres. Hormiga riera. Las hormigas rieras construyen uno de los hormigueros más grandes de la naturaleza. Pueden tener hasta cinco metros de profundidad y abarcar diez metros cuadrados. Y una de sus cámaras cultivan un hongo con hojas masticadas y fertiliz... Bueno, ya está. Ya los voy a leer. Aprendemos aquí... Yo les digo que me va a aprender aquí una clase de... Pues esto es chocolate. Supongo que sabrá chocolate. Con leche. A ver. Pero es que es que está... Mientras te estabas enrollando, pues he probado. Chocolatina. Chocolatina con leche. Ico. Mira, esto ya. El chocolate de aquí, como el de aquí, pues igual. Muy rico. El chocolate es internacional. Muy rico. Sí, te dejo un buen sabor de chocolate. Es bueno. Buen chocolate, sí. Esto. También, te lo guardas para ti. No, hombre. Es que te... Para que no me manches aquí esto. Yo te lo... Yo me encargo. Yo te... Yo lo aquí... Yo lo reviso. Yo lo reviso. O sea, está encima de una servilleta. Al lado tengo el super coco. Y lo único que se ha molestado de quitar encima la servilleta. Para que no se manche esto de aquí. Es lo que a él le gusta. Eh... No. Qué mentirosa. Va a llegar el momento. Vamos a probar esto. Es que tiene muy buena pinta, eh. Tiene muy buena pinta. Arequipe. Aquí está. Esto tiene una pinta muy buena. Ahora veremos a ver que no me decepcione. Hombre, ya la pinta. Las ganas de chuparlo y todo. Mira, mirad esto. Esto tiene que ser... Y luego esto directo para las lorzas. Tenías aquí las lorzas que... Bueno, cucharica. Esa es mía. Tú tienes la tuya ahí. Yo te doy, yo te doy. ¿Te doy? No, tanto no. Vale, pues esto es para mí. Coge tu cuchara ahora. Las chuperas. O sea... A ver. Madre mía. Qué bueno. Madre mía. Manjar de los dioses. Ambrosía. Está buenísimo. Esto es como ambrosía. Oh, qué cosa más buena. Cuando los griegos hablaban de ambrosía, ¿no? Hablaban de ambrosía. Hablaban del arequipe y del dulce de leche. Estaban hablando de esto. Y de postre, después de esto, un alfajor. Está muy bueno. Dígame. Un poquito más. Esto es donde hay que conseguir más de esto. Que digan lo que quieran. Bueno, podríamos comprar la tarrina grande, pero compramos la pequeña. A mini. Que digan lo que quieran, pero aquí mojado con el dedo está más bueno. A ver. A ver. ¿Qué? Hombre, me sabe igual que la cuchara, ¿eh? Bueno, ya, ¿no? ¿O qué? A ver. Tú sigue a tu rollo, que yo ya me... Bueno, pues yo voy a seguir a mi rollo, porque tú estás aquí liado con... Bueno, me voy a beber mi kiwi este. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya hemos probado todo. A ver. A ver, mayormente está bueno todo. Hay cosas que no me han gustado. Hay cosas que a ti no le han gustado porque no le gusta ni el coco ni el kiwi. Y el lulo se tiene un sabor parecido al kiwi. Es un vicio, ¿eh? Así que, venga, vamos a hacer nuestro top 3 de lo mejor. Vale. Ya sabemos que lo mejor va a ser esto que está Edu ahí rebañando. No, pero no. A cucharada limpia. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí. Bueno, en primer lugar yo creo que coincidimos con el arequipe. Madre mía. Buenísimo. Rico, rico. Esto tiene que ser un pecado. Tiene que ser un pecado que se vaya a donde va y todas las lorzas. A donde las lorzas. Bueno, pues venga. Primer toque. Ya lo ha dicho ella. Primero, número uno. Arequipe. Indudablemente. Pero por de lejos, ¿eh? De lejos. De lejos. O sea, de lejos. El arequipe. Segundo lugar. Segundo lugar. A ver. El segundo lugar me va a parecer, por mí, ¿eh? Va a parecer raro. Pero polvos. Los quipitos. Los quipitos. Que son polvos dulce con leche en polvo. ¿Vale? Me resulta... A ver. No es ese tan, tan, tan. Pero tiene un sabor parecido al dulce de leche. Sí. ¿Vale? Y encima explótate en la cara. Digo, en la boca. La cara, no en la boca. En la boca. ¿Vale? Está muy rico. Ahí tenemos el segundo. Y el tercero... El tercero... A ver. Yo... Yo para mí pondría en tercer lugar el super coco. ¿Pero qué dices? Eso lo voy a poner en el último lugar. Eso tú. Porque a ti no te gusta el coco. Pero a mí me gusta el coco. Y está muy dulce y muy rico. Bueno, pues el tercer lugar... Es una mezcla como dulce de leche, arequipe y coco. Está... Sí, claro. Si te gusta el coco, te gusta. En el tercer lugar, ¿vale? Para mí va a ser el barrilete. Ahí lo tenemos. El barrilete. Que me ha gustado. Y bueno, vamos a hacer un top... Eh... De las tres. Las cosas que no nos ha... No nos ha gustado. Bueno, dos porque tampoco para dejar de... Bueno. Iba a poner... Iba a poner el super coco. En mi primer lugar. Hasta que has visto... Pero me he acordado de esto. Que además es que... No es por nada. No sé si se ve ahí. Pero es que tiene como cristales. No sé si es azúcar. Tal. Brilla. Claro. Está duro. Habrá gente que le gustará. A mí no. Pero a nosotros no. A mí no. Por lo tanto, yo también coincido y lo dejo en la última posición. Se queda ahí en la última posición. En la última posición. Eh... Segunda posición... Segundo que menos me ha gustado. Ella está loca. O sea... Es el... El turrón este de super coco. No le hace falta que me enseñe. Eh... Que está ahí. ¿Cuál pondría yo quizá? Y... No, lo recomiendo. No, lo recomiendo. Yo... Es que el que menos me ha gustado tal. Los demás me han gustado todos. Bueno, pues ahora. Digo, ¿no? Ya está. No sé. Pues si no tienes top, ya tienes ahí. Ya tienes ahí. Así que... Y luego los zumetes. Mira, quizá... Quizá... Solo por llevarte la contraria. Pondría el barrilete. ¿Vale? No porque esté malo. Sino porque... Al principio me recuerda así como a chicle. Pero luego... No, es chicle. Trae pa' acá, hombre. Trae pa' acá. Pero está rico. Ni lo pruebes más. Todo pa' mí. Todo pa' mí. Trae pa' acá. Bueno, pues eso. Y luego los zumetes. El del ulo. Personalmente. Olvidable. Y el... Blackberry mora. Eh... Pues aquí... A ver, el del ulo es eso. Si no te gusta el kiwi... Azumbo de mora. No te va a gustar el ulo. Porque tiene un sabor parecido. Me ha gustado. Me ha gustado. Yo pensaba que iba a ser un tan dulce que no se iba a poder tomar. Sí, muy dulce. Pero no, no, no. Y tal. Y luego el resto, pues el resto es normalito. O sea, tampoco es el chocolate que tenemos por ahí. La nocilla. Bueno, lo llamamos nocilla, pero es de... Nucita. 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 De nuez. Vale, de nuez. Y ya está. Eso es el... Pero desde luego destaca... Por Dios. Si tienes la oportunidad... Si no tienes la oportunidad de comer esto, ¿eh? Vale. Aquí el arequipe... Eh... La verdad que... Telita, ¿eh? Telita. Muy bueno. Muy bueno. Esto con galletas María tiene que estar la muerte. Ahí. Ahí. Ahí es industria... En la industria colombiana... Después de abierto con cerveza en el frijadero. En la nevera. En la nevera. Pues nada, chicos. Si tenéis la oportunidad de tomarlo, es increíble. Da igual que lo hagáis con el dedo como ella o con una cuchara como yo. O sea, lo vais a aprovechar y lo vais a disfrutar con veranos. Está bueno, está bueno. Pues nada. Ya está, ¿no? Sí, está bueno. Ya no hay más dulces para probar. No. Por hoy ya se acabó. Ahora nos toca... Mañana más. Después de habernos cogido fuerzas aquí con los dulces, ahora nos toca ir a la quédata. ¿Qué haces? Aquí cogiendo fuerzas. O sea, ahora ha quedado. No sé que estoy bailando, chiquito. Bueno, pues vamos a despedirnos que si no llegaremos tarde. Sí. Pues nada. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos van a tener que pagar por hacer publicidad de esto. Así que chicos... No sé si yo, pero es que está muy rico. Hasta luego. Adiós.